Para toda la banda de Rederrudo, ¿cómo están? Yo soy Crudemon, por supuesto, para hacerles una atenta invitación, el próximo 9 de abril en Chalco, Estado de México, se estará llevando un homenaje, una función homenaje al Rey del Martinete Abismo Negro, a siete años ya de su muerte, este evento, esta función lo está organizando directamente a su familia, agradecemos por supuesto a su hija, que bueno, fue quien nos invitó, y obviamente pues ahí estaremos, y nosotros queremos que ustedes también estén ahí, va a estar gente como Pirata Morgan, Brazo Junior, también Lady Pig, entre muchos otros, y bueno, yo les quiero platicar una anécdota con Abismo Negro, tuve la oportunidad de conocerlo, fíjense cómo fue el asunto, en un evento previo a una triple manía se organizó una conferencia de prensa, obviamente, pues bueno, hace siete años, y bueno, yo me acerqué cuando todavía el Crudemon, además de varios kilos menos, pues bueno, era un joven y noble, y todavía no sabía ni mamis de cómo era de reportar, todavía no lo sé, pero en ese entonces sabía menos, entonces yo me acerco todavía, pues como que con miedo, yo casi casi me hacía pipí y todo eso, y le dije entonces a Abismo Negro, que bueno, si me podía él, este, dar una entrevista unos cuantos minutos, él iba muy, ya deprisa, ya se tenía que ir, sin embargo, muy amablemente me dijo, quitándose esta parte del fiscal de hierro y el yo soy Abismo Negro, etcétera, dice, ¿sabes qué, carnal? Dice, ¿sabes qué? Este amigo, por supuesto, te lo dice, inclusive quiero invitarte a la inauguración de una, de un puesto, bueno, no un puesto, sino un local, iba a poner un local de tacos, entonces me dio su tarjeta, me invitó para que, bueno, hiciéramos la cobertura, sin embargo, esto iba a ser, obviamente, previo, pues a este evento de triple manía, sin embargo, el asunto es que, pues bueno, él fallece prácticamente tres días antes de cuando iba a ser este evento que, obviamente, íbamos a cubrir ahí, bueno, ni hablar, ya no tuvimos la oportunidad de cubrirlo, sin embargo, esta es la parte, bueno, donde yo tuve la oportunidad de platicar unos cuantos segundos con el señor Abismo Negro, que bueno, me pareció, obviamente, pues muy amable siempre en su papel y, por supuesto, pues profesional, ¿ustedes tienen alguna anécdota con el Rey del Martinete? Estaría chido que nos la platicaran y, por cierto, quiero invitarles, pero neta, en serio, pónganse las pilas porque si lo necesitamos, tienes una historia fantástica que te haya pasado en alguna arena de lucha libre o probablemente con algún luchador, bueno, entonces mándala a crudemon.gmail.com crudemones con K y doble M, ahí lo van a poder ver y, bueno, manda tu historia y, por supuesto, te la vamos a publicar en R de Rudo porque, bueno, sabemos que la lucha libre es fantástica, tiene muchas historias y ustedes, que son los que también van a las arenas, pues, bueno, necesitamos saber cómo les ha ido, entonces, bueno, ahí está el asunto, los invitamos, siguen en R de Rudo y yo me despido. ¡Ah, ah, ah, ah!